¡Hola la gente linda! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Llega un nuevo vídeo tutorial y si ustedes vieron el vídeo de la semana pasada ya saben lo que vamos a hacer hoy, pero si no saben no se preocupen que acá se van a enterar de todo, sí señor. Bueno, la semana pasada hicimos un zonajero de jirafita y yo les prometí que hoy y vamos a tejer una mantita de apego, miren qué bonita, ¿no es hermosa? Es decir, tomamos del zonajero la parte de la cabeza, las orejas y los cuernitos y a partir de ahí hoy vamos a tejer esta mantita de apego, ¿sí? Miren qué dulce. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces acá en este vídeo? En este vídeo vamos a tejer sólo la parte de la manta, es decir, acá vamos a hacer esta parte, los brazos y el detalle que le aplique, que le vamos a poner acá. Así que si ustedes quieren hacer esta parte van al vídeo anterior que yo lo voy a dejar acá arriba o en la descripción tejen la cabeza, las orejas, los cuernitos, bordan la carita, cosen todo y se vienen para acá y terminamos con esta parte, ¿sí? también tengan en cuenta que en el vídeo de zonajero yo les enseño a bordar estos ojitos, ¿no? Vieron que acá en este y en tanto en la mantita como en el zonajero hacemos los ojos bordados y esto es porque estos son artículos para bebé y los ojitos de seguridad son poco peligrosos porque el bebé tiene fuerza en los manitos, los puede sacar y se los puede tragar. Yo sé lo que me van a decir, van a decir, Carlita, yo tengo un método de falible, quemo, papá, papá, yo lo sé, lo conozco, pero ¿saben qué? No corran esos riesgos, ¿sí? No corran esos riesgos porque después el lío que pueden pasar porque el bebé lo sacó, ¿sí? Ahórrense los disgustos, se bordan estos ojitos que son súper fáciles y ya está, ¿sí? Y también evitamos que le pase algo al gordito, así que cuidamos, los cuidamos a nosotras, nos cuidamos a nosotros y cuidamos a los demás. Bueno, les voy a contar acá qué vamos a necesitar para este proyecto, acá voy a incluir todos los materiales para hacer la cabeza y para hacer la parte de abajo por las dudas si no vieron el vídeo del zonajero, ¿sí? Bueno, para hacer la mantita completa vamos a necesitar hilo de algodón color manteca, hilo de algodón color tostado e hilo de algodón color mostaza. Recuerden que este es un vídeo que hacemos en colaboración con Corulla Hilado, ¿sí? Estos hilitos son hilitos orgánicos divinos y Corulla tiene hilos de cuatro hebras, así que yo para trabajar acá voy a usar así, voy a usar las hebras juntas, ¿sí? Agarréis dos dos ovillos y voy a tejer con las dos hebras juntas. Si ustedes no van a usar los hilitos de Corulla no importa, usan un hilo 8C de seis hebras que está todo fantástico, pero les súper recomiendo, estos hilitos son divinos. Y si no saben durante todo el mes de junio Corulla les va a dejar un cupón para que puedan usar y consigan el kit para tejer los tres patrones de jirafa que vamos a estar haciendo estas semanas con 20% de descuento. En la descripción dejo toda la información, vayan, no se lo pierdan y aprovechen para probar otro hilito que siempre es una experiencia hermosa descubrir nuevos hilados, ¿no? Con nuevas texturas, con tintes naturales, así que se lo súper recomiendo. A mí una cosa que me encanta es probar hilados. Bueno, seguimos hablando de los materiales. Obviamente necesitamos vellón siliconado. Acá para los ojitos yo uso este hilo de bordar que tengo este que es como un color manteca también y negro. Usen hilo de bordar que es mucho mejor que usar hilo de tres hebras, va a quedar más delicado el bordado. También vamos a necesitar tijerita, aguja de crochet que acá voy a usar 3,5 milímetros, aguja lanera y obviamente aguja de bordar, ¿sí? No usen la aguja lanera para bordar porque no les va a quedar tan prolijo el bordado. Y marcador de puntos. ¡Listo! Expliqué todo. Relarga la intro. Bueno, entonces recuerden ahora si ustedes no tienen tejida la cabecita, las orejas y el cuernito se van al vídeo del zonajero, tejen todo, bordan todo el reino y se vienen para acá y terminamos con esta parte y si ya tenés tejido esta parte acá. Ahora entonces comenzamos. Vamos a comenzar a tejer la parte de la mantita. Acá yo ya tengo la cabeza cosida y bordada para que vean todo mucho mejor. Lo ideal sería hacer la parte de la mantita cuando tenemos solo la cabeza tejida sin nada cosida para que nos resulte más cómodo agarrar esta parte, ¿sí? Bien, fíjense que acá teníamos esta vuelta. ¿Se acuerdan que habíamos tejido en la cabeza por la hebra de atrás? Entonces acá nos quedaron 12 puntos con la hebra delantera a la vista y es acá donde vamos a tejer. Entonces vamos a pasar por una de las hebras delanteras, vamos a enganchar el hilo que acá ven ya lo tengo doble, hice un ovillo y ya lo puse doble para que me resulte más cómodo, pasamos y hacemos una cadena. Ahora yo voy a soltar los hilitos sobrantes y ahora voy a tejer dos cadenas más, una, dos. En total tengo tres cadenas, ¿sí? Tengo tres cadenas, fíjense, y estas tres cadenas van a equivaler a una vareta o un punto alto. Y ahora lo que vamos a hacer es en cada hebra delantera vamos a tejer dos varetas o dos puntos altos. Acá yo ya tengo uno, pero no voy a tejer otro acá, voy a hacer el otro al finalizar la vuelta para que me quede todo más conectado. Entonces ya hice las tres cadenas, voy a arrancar en el punto siguiente haciendo dos, primera vareta, dos varitas, ¿ven? Dos varitas en cada punto. Pasamos al siguiente punto, una, dos, ¿sí? Otra vez, una, dos, y vamos a hacer esto toda la vuelta, ¿sí? Toda la vuelta haciendo dos varetas o dos puntos altos en cada punto. Y después ahora les muestro cómo hacemos al final, ¿sí? Yo voy a seguir tejiendo y nos vemos al final. Bueno, acá ya estamos en el último, en la última hebra delantera, entonces hacemos dos varetas y acuérdense que acá en el primer punto hicimos una sola, entonces vamos a terminar haciendo la última vareta acá en el primer punto. ¿Yo por qué lo hago así? Porque ahí conecto bien el final con el principio, ¿sí? y terminamos acá y unimos acá en la primera cadena y ya está, ¿ven? Y ahí como que queda todo mejor conectado el final con el principio porque vieron que tiene una formita en espiral, ¿no? Entonces así al enganchar el último punto acá acomodamos para que quede circular y no espiral. Ahora vamos a pasar a la vuelta número 2 y vamos a empezar primero con una, dos, tres cadenas. Y las tres cadenas serían una vareta, ¿sí? Una vareta. Ahora, en esta vuelta vamos a hacer una vareta en un punto, dos varetas juntas en el punto siguiente, ¿sí? Dos varetas juntas en el siguiente. Entonces acá tenemos una vareta en el primer punto y en el siguiente una dos, ¿sí? Otra vez una vareta sola en la vuelta en el punto 3 y en el punto 4 dos varetas juntas y vamos a hacer esto durante toda la vuelta una vareta en un punto y en el siguiente dos varetas juntas yo la voy a seguir tejiendo y nos vemos al finalizar la vuelta número 2 acá llego casi al último punto, fíjense y hacemos un aumento de varetas no me gustó como quedó esta ahí va y cerramos acá, pasamos con la aguja por la primera cadenita acá de arriba, ¿ves? pasamos ahí y hacemos un punto deslizado y terminamos ahí, ¿sí? y ahí terminamos la vuelta número 2 ahora vamos a pasar a la vuelta número 3 y vamos a hacer 3 cadenas y ahora estas 3 cadenas contarían como la primer vareta, entonces sería una vareta en el primer punto una vareta en el segundo punto, ¿sí? y un aumento de varetas en el tercer punto y esta secuencia de varita, varita, dos varitas juntas, las vamos a repetir 12 veces en total, ¿sí? 12 veces, ¿eh? ahora cambiamos los números una una dos y acá terminamos las últimas dos varitas y de vuelta cerramos acá, pasamos con la agujita y listo, ¿ver? y ahí terminamos la vuelta número 3 con, si están bien mis números, si no va a aparecer corregido acá arriba 48 puntos, ¿sí? y ahí empezamos a hacer la mantita ahora vamos a pasar a la vuelta número 4 y vamos a seguir aumentando, ¿sí? entonces vamos a tejer 3 cadenas que contaría como la primer vareta, muy bien y ahora vamos a hacer 2 varetas 3 varetas y en el cuarto punto 2 varetas juntas ¿sí? y esta secuencia de una vareta, dos varetas, tres varetas y dos juntas las repetimos en total 12 veces, ¿sí? 12 veces así que a tejer y terminamos la vuelta número 4 con 60 varetas, ¿sí? ahora de vuelta 1, 2, 3 esta sería la primer vareta y nuevamente vamos a ir aumentando como hicimos antes entonces una vareta en el primer punto una vareta en el segundo punto una vareta en el tercer punto una vareta en el cuarto punto y un aumento de varetas en el quinto punto, ¿sí? ¿sí? y esta secuencia de una vareta, dos varetas, tres varetas, cuatro varetas y un aumento de varetas la vamos a repetir 12 veces en total, ¿sí? y acá vamos terminamos la vuelta, cerramos acá y listo ahí terminamos la quinta vuelta, ¿sí? y ahora vamos a seguir haciendo lo mismo tres cadenas y vamos otra vez esta sería la primer vareta segunda vareta tercera cuarta quinta y ahora en la sexta vamos a hacer dos varetas en el mismo punto, ¿sí? y esta secuencia de una vareta, dos varetas tres varetas, cuatro cinco varetas y luego dos varetas juntas las vamos a repetir 12 veces en total así que empezamos de vuelta a tejer bastante y nos vemos al finalizar y terminamos la vuelta seis ahí estamos y ahora continuamos y otra vez lo mismo, ¿sí? tres cadenas al aire esta cadena contaría estas tres cadenitas contarían como la primer vareta y otra vez vamos a hacer dos varetas tres varetas cuatro varetas cinco varetas seis varetas y un aumento de varetas, ¿sí? y esta secuencia de una vareta, dos varetas, tres varetas, cuatro varetas, cinco varetas, seis varetas y un aumento de varetas lo vamos a repetir doce veces en total terminamos la vuelta número siete ¿y cómo van ahí? ¿les cuesta mucho? no se preocupen que esta es la última vuelta que vamos a tejer así eso es lo bueno, ¿eh? bueno, se teca bastante rápido yo estoy cortando el video me siento y tejo la vuelta y la verdad voy bastante rápido bueno, vamos a continuar y ahora vamos a hacer una vueltita más haciendo algo parecido entonces hicimos tres cadenitas que contarían como la primer vareta acá vamos a hacer segunda vareta tercera vareta cuarta cuarta quinta sexta séptima y en el octavo punto vamos a hacer dos dos varetas ¿sí? entonces esta secuencia de una dos tres cuatro cinco seis siete varetas y dos varetas juntas las vamos a repetir doce veces en total así que vamos a tejer esta vuelta con ganas que se termina ¿eh? se termina yo siempre festejo cuando digo ¡uy! la última vamos todavía así que vamos a tejer con ganas que ya terminamos y terminamos fíjense ahí terminamos todas todas las vueltas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho vueltas en total ¿vieron? parece que es mucho que perdemos mucho tiempo tejiendo pero se hace bastante rápido ¿no es así? y acá quedaría demuestro acá cómo va quedando así comienza a aparecer nuestra mantita de apego y ahora vamos a pasar a la vuelta nueve y en esta vuelta en realidad vamos a hacer dos vueltas más la vuelta nueve y la vuelta diez y en esta vuelta vamos a empezar a marcar la guarda que le vamos a aplicar al final de la mantita ¿vieron qué sonajero? tenía un un cuellito vamos a hacer algo similar acá con la jirafa entonces terminamos la vuelta número ocho y ahora vamos a tejer una dos tres cadenas ¿sí? y vamos a saltar estas tres cadenas serían de este punto vamos a saltar este y vamos a hacer un punto deslizado en el tercero ¿no? entonces punto deslizado y otra vez una dos tres saltamos este y en este punto deslizado otra vez una dos tres saltamos este y acá punto deslizado y vamos a seguir así toda la vuelta yo voy a volver al final porque les voy a mostrar una cosita que van a ver que sucede y les explico eso y después ya pasamos a la vuelta número diez pero fíjense acá cómo va quedando y es más le digo si ustedes no quieren trabajar mucho dejen esta vuelta nueve como la vuelta final y ya está miren qué bonito que queda así también ¿ven? como un detalle que le damos a la parte de acá del borde así que si lo quieren hacer rápido hacen esto y terminan y si no hacemos la vuelta diez yo voy a seguir y nos vemos casi al final y listo terminamos acá me queda hacer una dos tres y enganchamos acá y ahí terminamos de hacer la vuelta diez con este borde miren qué bonito que queda así ¿no está hermoso? así ya está algo que ya está lo podemos vender así y nos ahorramos el trabajo de la próxima vuelta pero les digo si le agregan esta vuelta mucho mejor ¿no? les quiero decir un detalle a veces pasa que nos olvidamos alguna vareta por acá o ponemos de más pasa ¿sí? porque rara vez tenemos tiempo para estar corrigiendo y contando los puntos de cada vuelta entonces les quería contar esto si a ustedes les pasa que acá llegan acá y les quedan más varetas y ustedes dicen ¡uh! no me cierran los números pero no se van a estar fijando si hicieron bien las cosas ¿no? entonces si tienen una vareta de más no se preocupen hacen las 3 cadenas y el punto deslizado normalmente ¿sí? no pasa nada si ven si les quedan qué sé yo 2 varetas de más que hay mucho espacio en vez de hacer 3 cadenas acá hagan 4 ¿sí? porque si no les va a quedar muy tenso y listo porque suele pasar ¿sí? así que eso es lo que les quería decir es más cuando yo tejí por primera vez esto no me cerraban los números y ya era tarde no me iba a poner a desarmar todo entonces le agregué la cadenita una de más y listo bueno ahora vamos a pasar a la vuelta número 10 y acá vamos a hacer esa guarda linda como la que hicimos en el zonajero ¿se acuerdan? entonces ahora vamos a tejer dentro de estos arcos que tenemos acá y vamos a hacer pasamos la aguja por adentro ¿no? por adentro del arco y hacemos punto bajo media vareta vareta media vareta punto bajo punto bajo ¿sí? otra vez en el siguiente punto bajo media vareta vareta media vareta punto bajo y vamos a seguir así tejiendo la misma secuencia en todos los arcos del borde ¿sí? yo ahora voy a pausar el video y nos vemos al finalizar la vuelta número 10 y acá ya estamos terminando el último arco tejiendo los puntos ¿no? terminamos así y listo ¿ven? ahí terminamos todos y yo acá lo que hago es pincho acá adentro ¿no? y hago un punto deslizado ahí tirando y dejamos un hilito largo para esconder esto entre medio del tejido ¿ven? y así quedaría vamos a ver así ahí está abrimos bien ¿no? hay que acomodar esto y ahí estamos con la mandita les acerco acá para que vean bien cómo queda la guarda y así fíjense y terminamos la parte más complicada vamos a decir del tejido que es esta parte nos queda una cosita más por hacer que es los bracitos para los brazos vamos a usar este color tostado arrancamos con un anillo mágico y dentro vamos a tejer cinco puntos uno dos tres cuatro cinco pasamos a la vuelta número dos y en esta vuelta vamos a hacer cinco aumentos es decir dos puntos en cada punto de la vuelta anterior terminamos la vuelta número dos con diez puntos ahora atención a la vuelta tres primero en la vuelta tres vamos a tejer solo tomando la hebra trasera recuerden esta es la delantera y esta es la trasera entonces vamos a arrancar tomando solo la hebra trasera para tejer toda la vuelta y vamos a hacer ocho puntos bajos tomando solo la hebra trasera y en lo que vamos a terminar con una disminución como es en la hebra trasera hay que hacer las disminuciones viejas no las primeras que aprendemos a tejer así entonces en esta vuelta tres tomando solo la hebra trasera hacemos ocho puntos una disminución totalizando nueve puntos y ahora vamos a hacer algo parecido en la vuelta número cuatro pero esta vez vamos a tejer tomando todo el punto y vamos a hacer siete puntos bajos siete siete puntos bajos y una disminución y listo terminamos ahí la vuelta número cuatro con ocho puntos ahora vamos a cambiar el color entonces vamos a desarmar esta última lazada con mucho cuidado y vamos a tomar este color lo doblamos así por la mitad así y lo enganchamos como la última lazada así y ahora vamos a empezar la vuelta número cinco tomando solo la hebra trasera y solo la hebra trasera y vamos a hacer ocho puntos bajos dos tres cuatro cinco seis siete ocho y ahora vamos a aprovechar como hacemos siempre cortamos el hilito este tostado y hacemos un nudo con estos que nos quedan acá dando vueltas estos son los hilos del cambio de color y ahora vamos a tejer desde la vuelta seis hasta finalizar la vuelta once haciendo un punto por cada punto de la vuelta anterior desde la vuelta seis hasta la vuelta once ya al final rellenamos con un poquito de vellón si quieren pueden ir haciéndolo ahora recuerden siempre rellenar solo la parte de la manito no y la parte de abajo no rellenen todo el brazo porque si no el brazo después se levanta si queda así para arriba excepto que lo quieran así ahí lo rellenan hasta arriba terminamos terminamos dejamos hilo para coser y ahora vamos a rellenar con un poquito de vellón no mucho ven yo más que nada le voy a poner vellón en la parte de la mano y acomodamos ven acá presionamos y ahí nos queda el bracito terminado ahora lo que tienen que hacer es vuelvan este vídeo para atrás la parte del bracito y tejen este patrón una vez más yo ahora voy a aparecer mágicamente con los dos bracitos terminados y acá estamos terminamos los dos bracitos que vamos a hacer ahora los vamos a coser acá yo ya tengo la mantita los bracitos y la aguja acá tengo el primer bracito enhebrado recuerden siempre donde está el cambio de color lo ponemos hacia adentro para que no se vea y vamos a poner los bracitos acá a los costados ven miren la carita y los ponen acá y yo acá fíjense acá para tener otra referencia lo podemos poner en la misma línea donde están los cuernitos y las orejas entonces lo ponemos acá y vieron que acá podemos coser con las varitas pero yo no voy a hacer eso porque puedo desarmar la varita y me quedas prolija entonces voy a venir con la aguja hasta acá la punta ahí está y voy a coser el bracito acá ven tomando libras de la cabeza paso así y ahí me vengo para este lado porque vieron imagínense si nos queda mal si cosemos el brazo donde están las varitas y nos queda mal corremos el riesgo de cortar las varetas y encima podemos cortar las varetas justo acá que es donde empieza se nos va toda la miércoles entonces les conviene mejor coser acá la cabeza donde ustedes van a ver bien los hilos y si les queda mal cortan ahí y no pasa nada así porque como son colores distintos es más fácil ver dónde está este color así que esos truquitos siempre son buenos saberlos porque les digo me ha pasado he cortado el tejido así que he tenido que hacerlo de vuelta el muñico un día antes de entregar el pedido un desastre bueno acá terminamos ¿no? y lo que voy a hacer al final es lo voy a perder dentro el hilo dentro del brazo ahí está y ahí nos queda el primer bracito ahora vamos a hacer lo mismo con este otro lo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Listo, ahí ya tenemos cosidos los dos brazos. Bien, acá enhebramos este hilo, acá siempre dejen hilos largos porque lo necesitamos para después con estos hilos, y yo lo que hago acá es, lo pierdo el hilo por acá adentro, ¿vieron cómo hice en el zonajero? Lo mismo, ¿no? Entonces lo vamos a perder, hay que perderlo bastante para que no se salga. Bien, lo paso por acá. Se me enganchó acá el hilo. Ahí está. Bien. Lo vamos pasando bastante por dentro, así, ¿ven? Lo voy a dejar así. Para no hacerla muy larga, pero si ustedes pueden, lo pierden un poquito más. Y lo mismo con todos los hilos que tengan dando vuelta, ¿sí? Y después les doy una opción, si quieren, pueden tejer un corazoncito, como hice yo acá, ¿no? Y lo pueden coser ahí a la mantita, así. Para el corazón vamos a hacer en un anillo mágico. Hacemos tres varetas o tres puntos altos. Una, dos, tres. Y ahora vamos a hacer tres medias varetas o tres medios puntos altos. Hacemos el ojito. Un, dos, tres, ¿sí? Tres varetas y después tres medias varetas. Y ahora vamos a hacer una cadena al aire. Dos cadenas al aire, ¿sí? Y ahora vamos a hacer tres medias varetas. Una, dos, tres. Y por último, tres varetas. Una, dos, tres. Y ajustamos el anillo mágico y vamos a terminar con un punto deslizado. Y estiramos el hilo. Cortamos. Bien, entonces posicionamos el corazón. Este hilito lo mandamos para abajo, que sería el del anillo mágico. ¿No? Y ahora... Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer, acá sí vamos a coser con las varetas, tenga mucho cuidado, tomando una hebra superficial sin atravesar el tejido para que del lado de adentro de acá no queden costuras, ¿sí? Queda mucho más profesional así, entonces tomando la hebra así superficial, pasamos acá, ¿no? Y por acá lo mismo. Miren que recién tensé porque la puntada había quedado floja. Hay que ir tensando acá, hay que ir tensando acá, ¿sí? Tensando bastante. Ahí ya está. Porque si no quedan como las líneas, como yo les digo siempre, las líneas estas de cicatrices que parecen, entonces hay que estar muy atento con eso. ¡Gracias! 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 Terminamos y por último yo lo que hago es paso el hilo por el medio entre el corazón y el tejido, ¿sí? Lo paso ahí, lo dejo atrapadito como un sanguchito, ¿sí? Y lo vuelvo a pasar por otro lado. Y ya está. ¡Terminamos! Terminamos esta mantita de jirafita. Miren qué bonita quedó. Acá, lo que siempre le voy a hacerle las cejas a esta, ahora después le voy a hacer las cejas. Pero, fíjense qué bonita que queda con el vueladito. Ya saben, tiene esta opción de hacerle el detalle o dejarlo en la vuelta 9 si no quieren tejer tanto. Y ya está. Ahora, como dije en el video del zonajero, vieron que acá yo le hice los ojitos bordados. Siempre recuerden que en los zonajeros, en las mantitas, como están muy cerquita del bebé, lo mejor es bordarle los ojos. Vean en el video del zonajero que enseño todo, 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 todos los detalles de cómo bordar estos ojitos. Aprovechen y los bordan, aprenden, y así es más seguro. Y esto, yo sé que hay un montón de técnicas para trabar los ojos de seguridad, pero por experiencia les cuento. Cuando, en un momento, un local que vendía cosas para bebés se comunicó conmigo para que yo hiciera algunos muñecos. Me pidió los ojos bordados porque le habían pasado que los ojitos de seguridad se salieron de un muñeco y un gordito se lo tragó. Entonces, nos vamos a evitar todos esos disgustos posibles que nos pueden pasar bordando los ojitos y así todo es más seguro. Si les gustó este video y quieren que haga más mantitas de apego, déjenle un like para que yo lo sepa. Y así hacemos más mantitas, más zonajeros, más kits de bebé, ¿sí? Si quieren pueden seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar acá abajo. En TikTok subo tutoriales cortos, en Instagram estoy subiendo los patrones escritos. Y en Facebook también subo los patrones escritos, así que saben que ahí van a encontrar un montón de cositas. Si quieren seguir este canal pueden suscribirse, que me olvidé decirlo al principio, pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les a veces cuando yo estoy publicando un video de nuevo. Igual, usualmente los hago los viernes, ¿sí? Así que estén atentos ahí. Si les gustan aprender de mis video tutoriales, pueden suscribirse a mi canal. ¿Y me olvidé decir algo? No, me parece que no, ¿no? ¿Ya está todo? ¿O me olvidé algo? Bueno, ustedes me dicen algo si me olvidé de algo. Espero que les haya gustado haber tejido esta dulce jirafita y será... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!